Elige el producto que más te gusta y recíbelo en veinticuatro horas. Hola. Saludos, maestros, maestras, buenas tardes. Saludos hasta Chihuahua, maestro Manuel. ¿De dónde nos visitan? Maestra Diana, maestra María del Carmen, Maribel. Maestro Jorge Armando, ¿de dónde nos están? ¿Desde dónde nos escuchan? Toluca, Estado de México. Saludos a Toluca, saludos a Minatitlán, Veracruz, a Cancún, Quintana Roo, qué rico. San Luis Potosí, Cancún, San Luis Potosí, Sinaloa, Morelia, Ciudad Juárez, Chihuahua, Puebla, Cuernavaca. Saludos, maestra Flor, ¿desde dónde? San Luis Potosí, Rosa Rica, Veracruz, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Buenas tardes, buenas tardes hasta Aguascalientes. Buenas tardes a Mérida. Mérida, Mérida, Yucatán, Chihuahua. Los Mochis, Sinaloa. Sonora, también un saludo hasta allá para todos los maestros de Sonora, de San Luis Potosí. De Molango, Hidalgo, Yuriria, Guanajuato, San Miguel de Allende. Muchos maestros de Guanajuato, muchas gracias por seguirnos. Pachuca, Chapulhuacán, Hidalgo, el estado de Morelos. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto, qué gusto encontrarlos por aquí. Celaya, Guanajuato. Rubén, de Valle, de Santiago, Guanajuato, también de Sinaloa, Morelia, Michoacán. Pachitas de preescolar, de sexo. El día de hoy abrimos un poco más temprano para poder comenzar 4.30 en punto, así que de educación física, qué gusto, maestra Yamili. Se me fue. Están entrando muy rápido desde Durango. Y hemos. Muchísimas gracias por seguirnos. Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Por estar con nosotros nuevamente. Este es el segundo webinar de una serie de cinco que les estamos ofreciendo. A nombre de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Básica, Educación con Rumbo, de Suma por la Educación, de Club Educadores por la Excelencia, Club EPE, me permito darles la más cordial bienvenida a este, que es nuestro segundo webinar, como les decía, fortalecimiento de competencias para la vida desde un enfoque socioemocional, dentro del marco del sistema de asesoría y acompañamiento al aprendizaje a distancia, a las maestras y maestros de las escuelas de educación básica, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, es que nos ha permitido compartir con ustedes lo que tenemos que ofrecerles en Club EPE por medio de nuestros especialistas que están muy empeñados en compartir con ustedes pues lo que han creado en un afán de colaborar en su formación para que ustedes a su vez ofrezcan la mejor formación a sus alumnos. Sabemos que están aquí porque quieren superarse, sabemos que están aquí porque probablemente esta pandemia nos ha pegado, nos ha pegado mucho y que quieren encontrar nuevas formas de acercarse a sus alumnos. Gracias, maestros. Muchas gracias. Y bueno, nos han preguntado, Montse, si me ayudas con la siguiente diapositiva, nos han preguntado qué hay con una constancia, que si vamos a otorgar una constancia. Les quiero compartir que en Club Educadores por la Excelencia tenemos un sitio donde nosotros ofrecemos cursos elaborados, diseñados por nuestros especialistas, especialmente para ustedes. En este sitio ustedes pueden encontrar una diversidad de cursos, pero especialmente van a encontrar los cursos de los webinars a los que están asistiendo. En este momento ustedes están viendo una pantalla en la que pueden ver un cupón con una clave. Nuestro sitio es clubepe.com. Ustedes ingresan y para poder hacer uso, para poder ver el curso que con este webinar estamos introduciendo, van a tener un mes para poder tomar el curso. Les sugerimos que tomen el curso porque de esa manera van a profundizar en lo que hoy van a escuchar. Es muy importante, ahí van a tener más tips todavía que aplicar con sus alumnos y creemos que de esa manera van a estar mejor formados. Esa es la manera de obtener la constancia, maestros, ingresando al curso complementario. Este es el cupón para el curso de la maestra Laura Fuentes, a quien voy a permitirme presentar en un momento, y van a tener un mes para visitar todos los cursos, no solamente el de la maestra Laura, sino todos los cursos que tengamos. Pero si específicamente quieren tener la constancia del curso complementario del día de hoy, que es el de la maestra Laura, con este código, con este cupón, van a poder acceder al curso. La siguiente, por favor. Entonces, ahí mismo ustedes van a encontrar la manera de registrarse. Es muy sencillo, van a tener unos videos, unos tutoriales para poder registrarse, y entonces sí, obtener la constancia. No les podemos, no les otorgamos una constancia por este webinar, porque, bueno, pues consideramos que para su mejor formación es necesario tomar el curso completo. Sí, entonces, bueno, pues el webinar del día de hoy se denomina fortalecimiento de competencias para la maestra.